Hoy queremos reivindicar la marraqueta, pero con todas sus letras. El alimento más pulento en la pirámide alimenticia chilena. O de a dónde cree usted que le ha dicho ese más bueno que el pan con chancho. Es que no puede faltar en la mesa, si hasta sirve para borrar. O no se acuerdan, es el único pan que se ha hecho para compartir. ¿A dónde han visto usted esas frases que... ...parece que este niño nació con una plantita bajo los brazos? No se dejen llevar por la invasión integral. Si a nadie le hace mal un pancito. Por eso, defendamos la marraqueta. Porque con la cuarta hay patria, chilenos. La cuarta, el diario popular.